Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Queda menos para DemonBale. Es lo único que pienso a día de hoy, amigos y amigas, cuando juego de R6. Y es que literalmente tengo unas ganas de la nueva temporada tremenda, la verdad. Y como digo, pues queda ya muy, pero que muy poco. Menos de 72 horas. Es que quedan dos días. Es que no, no. Quedan poco más de 48 horas realmente, ¿sabes? Entonces, la verdad que estoy muy contento. Estoy muy ilusionado, tío. Tengo muchísimas ganas de dar de caña. Y no me lo puedo creer, tío. Vaya puto desgracia soy, tío. ¿Estamos en el mapa de Villa, amigos? Y nada, vamos a ver si puedo romper esas miras, tío. Me gustaría, la verdad. Me gustaría romper esas miras, sinceramente. ¿Qué ha dicho, amigo Leo? Que rompan las estas, sí, amigo. Claro, no te preocupes. Voy a romperlas todas. Perfecto. Vamos a ver si me puedo cargar de este, porfa. ¡No tengo! ¡Ah! ¡No tengo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No! ¡Qué más suerte! ¡No, y ahora tengo al lesion ahí, tío! ¡No me lo puedo creer! Vale, voy a hacer una que se me lo va a joder. ¡Oh! ¡Le he roto! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Buah! Pero tendría que haber roto la otra. La otra era la importante, gente. La madre que me parió. La otra era la importante, tío. ¡Fuck! ¡De verdad! ¡Qué más suerte, tío! Vale, voy a aguantar este ángulo. A ver si me he pusheado lo que sea. ¡No! ¡Más suerte, loco! ¡Más suerte, tío! ¿Buena? ¡Nah! ¡No voy a poder hacer nada! Voy a tener que ir con ellos, ¿eh? Voy a tener que ir con ellos. Porque pushear esto... Vale, el katkan va a estar en el pasillo 100%. ¿Vale? Voy con la llana, ¿eh? ¿Vale? ¡No! ¿Muerto esto? ¿O qué? No me lo puedo creer. Vale. Por un momento me pensaba que el katkan se había cargado a mis compañeros, ¿eh? Te lo digo. Iba a pushear eso, la verdad. Pero quería tirarle un humo a la mira por si acaso, ¿sabes? Porque se me podía complicar. Pero bueno, buena, buena, buena. ¡Me gusta! ¡Me gusta, amigos! ¡Me gusta! Es la primera partida del día. Me acabo de levantar. Domingo, fresco. Me siento bien hoy, la verdad. Me siento muy productivo. Últimamente llevo unos días muy productivos. Tanto con el tema de grabaciones, con el tema de instituto también. Y nada, tío. Hablando del instituto, tengo que hacer un proyecto para terminar lo que es el año. Lo que es interiores. Es una asignatura, ya lo he explicado muchas veces, ¿no? Es una asignatura básicamente de casas, viviendas y todo esto, ¿no? Hay cif... Joder. Casas, viviendas, edificios y todo ese tipo de cosas. Coño, que no se hablar. Y nada, para terminar el curso, tenemos un proyecto de hacer una vivienda, una casa, un piso. ¿Vale? Y la verdad que, a ver, tiene su cosa, tío. Su cosa es muy largo, ¿vale? Es muy largo, es muy porculero, es muy pereza, la verdad. Pero no sé, estoy motivado, tío. Estoy motivado porque hay que hacer como un montón de cosas, ¿sabes? Tenemos como una aplicación donde tenemos que hacer la vivienda y todo esto. Pero antes tenemos que hacer lo que son los planos, entre comillas, ¿no? Y nada, este fin de semana he hecho, he hecho, me gustaría hacer los tres planos que tenemos que hacer. En verdad tenemos cuatro que hacer, pero bueno, importantes y importantes son tres. Y nada, tío. La verdad que estoy motivado con las dos cosas, sinceramente. Me gusta, me gusta todo. Lo que estoy haciendo últimamente en mi vida me está gustando todo. Estoy muy contento con todo lo que estoy haciendo. De verdad que estoy muy motivado en los dos aspectos, ¿sabes? Me mola mucho, la verdad. Y nada, vamos a ver qué tal, gente, la verdad. Y más motivado estaré cuando salga Demonville para todas las plataformas el día 15. Eso vamos a tenerlo claro, ¿no? Vale, ok, pues vamos a ver si podemos entrar por aquí, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar por aquí. ¿Drone dónde lo tengo? Uh, mira, tenemos dos Katskan aquí. Hay que llevar cuidado con Katskan, ¿eh, gente? Hay que llevar cuidado con Katskan. Voy a entrar por esta ventana, ¿eh? Voy a entrar por esta ventana que oyo. La putada es que tengo el defuser y se me puede complicar el temario un poco. Bueno, se me puede complicar el temario un poco, pero bueno. Vale. Bueno. 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 Estuvo junto en pasillo. Voy a aguantar aquí, ¿vale? ¿Te puedes creer que me está piqueando el del puto site, tío? Aguántame. Pues llame, broma. Llame. Ocho balas. Me lo cargo. Ocho balas. No se va a abrir el pavo. Yo tampoco. Yo tampoco me voy a abrir. Lo tengo aquí, tío. ¿Malo? Otro. Bueno, vamos. Nice, gente. Qué buena. Sí, señor. Me gusta. Buena ronda. Nice. Qué buena. Hemos aguantado ahí como hemos podido, ¿eh? La verdad que le he fallado muchísimo al principio a la Zorb. Pero bueno, qué buena, qué buena. Gente, me gusta. Me gusta, la verdad. Buen push, ¿eh? Menos mal que me han conseguido ayudar mis compañeros porque con esa Zorb se me complicaba. Le he fallado al principio mucho, tío. Y se me liaba, la verdad. Bastante bonito. Me gusta. Buah, qué armas de mierda tiene la pava esta, ¿no? Me gustaría que tuviese otro tipo de armas, la verdad. Bien, ok. Vale. Vamos a poneros el silenciador. Gente, me apetece jugar con silenciador en la Twitch. Vamos a ponernos silenciador. Y es lo que os digo, tipo, me motiva mucho todo lo que estoy haciendo en mi vida últimamente. El grado que estoy estudiando y todo, tipo, estoy muy contento. Lógicamente, pues, hay asignaturas, hay cosas que quitaría. Pero eso, al final, pues, tanto en carrera como en bachiller, como en la ESO, secundaria, como suele queráis llamar. Pues, lógicamente, siempre hay una asignatura o asignaturas en general que no te terminan de gustar lo suficiente, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay, tío, es lo que hay. Toca aguantarse y nada. El futuro realmente estudiar o trabajar, que también es otra, de lo que de verdad te gusta, ¿no? No estar estudiando cosas que no te molan para nada, ¿no? Pero, bueno, es lo que tiene, amigos, la verdad. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. ¿Dónde está? Está en aviación, me gusta. Está en aviación. Tienen Kaskan. ¿Qué piensas con el puto Kaskan? En defensa me voy a poner Kaskan. Os lo aseguro, ¿vale? Porque quiero ganar esta partida 4-0. Me voy a poner Kaskan, lo siento, ¿eh? De verdad. Si no eres capaz de vencer al enemigo, que lo estamos venciendo. Pero si no eres capaz, hazte aliado a él. De verdad, no. Es imposible. Entonces, me lo voy a poner. Literalmente. Tipo, te lo digo en serio. Me lo voy a poner 100%. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Vamos allá. Vamos a romper la puerta. Ahí está. Vamos a llevar cuidado con el Kaskan porque lo vamos a tener aquí a la izquierda. Vale. No me va a piquear, lógicamente. Vale. Ok, vamos a aguantar aquí un poco. Vamos a aguantar aquí un poco. A ver si piquea a alguien por la cara. Que no lo creo, ¿eh? Pero... Si piquea a alguien por la cara, a ver si se va a poder pegar. Tengo una persona en las escaleras 100%, yo creo. Tengo una persona en las escaleras 100%, yo creo. Vale. Sí. Hay uno en las escaleras. Y pues... Sí, hay dos, de hecho. Vale. Tengo otro en la puerta. Es el Kai. Ok. Está complicado esto. Está complicado pusear esto. Vale. El Jagger se va a ir para atrás. Ah, pues no. Pues solo hay uno en 6, entonces. Solo hay uno en 6, ¿eh? Solo hay uno en 6. Te lo digo. Vale, me voy. Vale. Me voy blando. No he muerto de milagro. No he muerto por la finca, creo yo. Bueno, me gusta. Sí, señor. ¿No sabías dónde se había metido ese Jagger? ¿Dónde estaba en armas, no? En armas me podía ver el pavo realmente, ¿eh? Bueno, sí. No, estaba en rotación. No me podía ver todavía. Vale. Bueno, bastante, bastante bien, gente. No estamos haciendo una partida nada del otro mundo, pero bueno, estamos ganando, que es lo importante, ¿no? Así que la verdad, que bastante, bastante bien. Tú, qué ganas tengo de verdad de la nueva temporada de Bombay, tío. Os lo digo en serio, tío. La madre que me parió, macho. Vamos a poneros dos el hielo negro en la FX-19, creo que es este arma. Creo que se llama. Vale, vamos a poneros esto. ¿Cómo se llama? Ah, no. FX, no. 9X-19, perdón. Vamos a poneros el hielo negro. Es que como también tengo la skin de Proliga que me compré hace mil años del set de Proliga de Kazcon, pues hay veces que me da por ponerla porque está bastante, bastante guapa. Pero el hielo negro es el hielo negro, amigos, amigas, la verdad. Creo que aquí abajo... Bueno, no, es que voy a hacer otro vídeo el lunes de ya, sí que sí, mi última partida, antes de Demon Veil, antes de esta primera temporada de este año 7, de verdad. Yo creo que no os hacéis una idea de lo que se viene para este año 7, quiero decir. Tipo, por lo que han dicho los propios trabajadores de Wii, se viene el año más ambicioso del juego, ¿sabes? Yo, a ver, yo no quiero hypearme demasiado, no quiero, ¿sabes lo que te quiero decir? No quiero tirar cohetes antes de nada, pero tío, joder, lo que se puede llegar a venir como lo hagan bien, ¿eh? Lo que se puede llegar a venir como lo hagan bien, ¿eh, gente? De verdad lo digo, tipo, se pueden llegar a venir bastantes cosas interesantes, la verdad. Vale, vamos a poner esto por aquí, perfecto, vamos a poner otra trampa aquí, vale, un segundo, ok, perfecto, dos ahí, y vamos a poner otra aquí, vamos a poner otra aquí, ¿por qué no? Vamos a poner otra aquí, vale, y nos vamos a quedar en punto, bueno, nos vamos a quedar en punto entre comillas, ¿no? Vamos a quedarnos aquí en L, a ver si podemos hacer algo. Vamos a quedarnos aquí en L y controlamos un poco todo en general. Vale. Ok, me gusta. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Ah, no, me pensaba que estaban ya pusheando principal. Buah, ¿cómo se ve el hielo negro de Kazkan? Qué guapo está. Vale. Vamos a aguantar ahí esta zona, está muy bien, aquí controlamos todo prácticamente. Uh, qué susto, bro. Bueno, pues me podría tirar. Vale. Estoy pusheando principal. Están ya arriba. Creo que ya lo tengo arriba, o sea. A ver si me pique el pavo. La madre que me parió, tú. ¡No! Vale. Lo quería cargar a la... Me quería cargar a la... A la... A la ASTO. La madre que me parió. Vamos a puxear pasillo, pero... Lo voy a puxear pasillo, pero no. ¿Qué? Solo está vivo uno de los atacantes. Me meto a punto otra vez. ¿Te la cargas? ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Vaya forzado, ¿no? ¡Vaya manera de terminar esto, ¿no? ¡Qué buena, gente! ¡Chavales! Espero que os haya gustado este vídeo Un like y una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Terminamos de la mejor manera ¡Grande, mis chavales! ¡Sí, señor! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!